¿Por qué esta misión es amarilla? ¿Por qué esta misión es amarilla? ¿Por qué esta misión es amarilla? Que raro, ¿no? Sentido que estas dos son las que faltan de los biometales, pero ella es amarilla, ¿qué? ¿Por qué es amarilla? En la zona de la zona de la zona de Serpan Company, descubrí que hay algo que hay que hacer de producción de un gran gran elaborado. La caja de los tipos de metales de la vida, que se han realizado con un tipo de un tipo de batalla. Tienes que ir a la lucha del Metales. A la zona de la zona de la zona, los pasos de la vida, se han realizado con un tipo de batalla. ¿No? ¿Quieres? ¿No? 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 El rey está en la zona de aquí, pero no hay lugar a donde ir a la chica. Uy, perdón. Estaría que me quiero apurar, pero tampoco es para callar a la chica esa que yo no me olvidé. ¿Y el pájaro este? Ya, es que el mapa no sirve, en realidad. Me pregunto si me matará a tocar esa agua. Entiendo que no, pero es que ya no me sorprende de nada, sinceramente. No sé si me matará. No sé, está burbujeando. No me da buena espina, por lo menos. Ah, vale. Creo que siempre me mataba en realidad. Solamente el Heiser me hace daño. No, es que ansioso. Vaya timing tiene, eh. Me hace daño al Borde. Me hace caer a la derecha. No, 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 no. Pinchos, así que voy a ir con cuidado ya. Que bueno, supongo que en el LAD siempre tengo que ir con cuidado, ¿no? En general. Es que claro, yo vengo de jugar Mega Man Zero, ¿entiendes? Que en Mega Man Zero... No veía nada, yo era correr. A lo loco, a lo que venimos. Uy, esa zona no me acuerdo. No, no, no. Wow, buenísimo, me encantó. En la misma ocasión, dejarás criticado y no lo sabía realmente. Ya bueno, porque supongo que era tan obvio que hasta ellos sabían que estaba mal. Pero dijeron, ya vamos a sacarlo así porque no da tiempo de arreglarlo. ¿Cómo la verdad es, señor? Como no me acuerdo de otra cosa, voy a intentar con agua. Y lo hago con... ...Fernir. No funciona. Pew, 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 no funciona. Claro, ya se me ocurrió una nueva idea. Vale, es cuando está el casco solo. Ranch, eso no hace vale. Qué pesado, ¿eh? ¿Sí le hizo daño? Qué pesado, ¿eh? ¿Sí le hizo daño? No, no vale. La idea ya, ya, ya me vale, sinceramente. Ya vale, la DARIDAD ya... Es que la verdad me daba flojera usar a Puya, sinceramente. Ah, está muerto ya. Pero bueno, igual estuvo bien usar el visor. ¿Por qué desapareces? ¿Por qué hace como que se va al cielo? No entendí. Pero vaya, me acuerdo de esa zona. Me acuerdo de esa zona porque había lava. Hay como una zona en la que te persigue de lava o algo así, creo recordar. No sé si sigue por aquí o no. ¿Era aquí? Ay, sí, era aquí. Cero ganas de hacer esa parte. ¿Por qué? Hostia, tampoco creí que sería tan así. Aquí se viene el game over. Es que la parte buena es que esto de la alta está quitando vidas. No, no lo veo. Ah, es que para colmo me tiró para atrás. Esperaba que llegara más lejos del gancho este. No me llegó tan lejos. Es que la parte... Lo mejor es aquí directamente tanquear el daño y ya está. No debía agarrar esto. Me voy a arrepentir. No sé si hubiera algo subir por aquí Tenía que irme por el camino más difícil de todos Para el 100% Para cómo creo que tengo que volver a subir por ahí en algún momento de mi vida, ¿no? Cero ganas tengo de volver a subir por ahí También debo decir que lo recordaba más complicado O sea, recuerdo que me costó más la primera vez Igual me morí, ¿no? Como cuatro veces, pero... Fue culpa del gancho El tanque de vida es uno que tiene que destruir una cosa mientras te persigue el alaban, ¿no? Del lado, me refiero A ver si lo recuerdo también yo o... O quizás lo estoy inventando de otro juego Sí Cero ganas de conseguir ese tanque de vida Ya se me estoy O sea, ya no voy a dejar avanzar más, así que supongo Ay, ya no puedo volver Claro Allí voy Fue un momento creí que me había muerto Sinceramente Se tiró, no avanzó Dije, ya está, me morí Bueno, pues no hay tiempo para descubrirlo Es que odio esta arma Bueno, supongo que tenía yo el secundario También fue culpa mía ahí Por no pensar Y bloquearme tan lento, tan rápido No confía Daño al tanqueo Ok Ahora ya sé que es como... Me sigue persiguiendo la lava, ¿verdad? Pedí todos mis tanques y sean energía Gracias No, no tantas gracias Ah, también te mata la lava cuando sube Eso Es bueno saberlo Bueno Tengo un intento Fue matarlo ¿Eh? ¿Eh? Homeno ¿Eh? ¿No lo he harán? ¿Tenemos una voz de Live Metal en que salvo? No, 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 no ¿Se le diga un gran vamos de Live Metal en que salvo? No, 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 no Pero, pues, ¿me estés bien? Entonces, este modelo F de hornoid, a la MENTS de la Model F. Y desechamos, 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 y desechamos. Qué pesado ese tipo, eh. Estoy molestísimo el señor este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo hagan! ¡Esto se lo hagan! ¡¿Esto no es un hombre?! ¿Esto se lo hagan? Y, ¿de acuerdo? ¿Hay algún otro metal de vivo? ¿Dónde está? He he, no te dan de insta-killear. Tienes que hacerle un poco de tiempo para la recuperación de pascorda. Vamos a esperar un poco más, ¿no?